¡Jajaja! ¿Qué es esta mancha? Hoy se ve el candidato Ya ganó ¿Qué sucede? Fondo, 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 fondo Rey, Rey No, si va a ser grabado Este es un clásico Más cerca para que se escuchen el ronquión este adentro que bonito vamos a ponerle a la mamá después oye oye oye, después los videos se los quita a la mamá ¿cuál es el que te he etiquetado? por favor no te llama por Juan espérate que eres nega oye oye esa es la rena esa es la condicion